Bueno, pues muchísimas gracias. Quiero agradecer por haberme invitado a este seminario tan importante. Y bueno, pues qué bueno que hay muchos amigos aquí, eso me da mucho gusto. Entonces, bueno, pues voy a comenzar. Si hay algún problema, si no se escucha o cualquier cosa, se me avisan, por favor. Bien, pues mi plática es esta. Tiene que ver con un sistema que hicimos para auxiliar a los médicos a detectar la enfermedad COVID-19. Pero quiero dar un contexto, un contexto de en qué está, pues basado en qué está inspirado este sistema que hicimos y que tiene mucho que ver, pues con las líneas de investigación que llevamos nosotros. Y para eso quiero referirme a lo que es visión computacional como un área general en la que trabajamos. En visión computacional, pues creo que todos reconocemos a David Marr como el padre de la visión computacional. David Marr, por ahí de los 70, escribió un libro muy famoso que se llama Visión. Y que incluso desarrolló técnicas computacionales para hacer visión. Y que si bien quizás estas técnicas ya no se usan, definitivamente son las técnicas que inspiraron a los métodos actuales de visión computacional. Y entonces algo muy importante es que él decía que la visión, el papel de la visión, pues es dar una descripción útil, ¿sí? Y que además sea libre de información irrelevante. Entonces se trata de extraer información útil para interpretar una escena. Posteriormente, Jan Goodfellow, que es uno de los principales desarrolladores de lo que es Deep Learning, ¿no? Aprendizaje profundo, en donde visión computacional también ha encontrado un área de oportunidad. Hace una reflexión muy importante, que quizás todos nos hemos dado cuenta. Y dice, bueno, pues las computadoras son muy poderosas, inclusive pueden hacer operaciones aritméticas que nosotros no podemos hacer tan fácilmente. Le han ganado al mejor jugador de ajedrez. Sin embargo, las tareas simples que lleva a cabo un ser humano, como sería, por ejemplo, reconocer la voz, reconocer un objeto en una imagen, le cuestan tremendo, muchísimo trabajo a una computadora. Y ese es el reto que tenemos ahorita, lograr sistemas computacionales que puedan, no nada más reconocer objetos, sino que puedan entender y que puedan interpretar una escena en el área de visión. Pongo esta imagen que, pues, es de cuando en la UNAM se podían hacer las ofrendas hace varios años. Este año era el año de la Catrina. Y entonces, pues, este era uno de los, de las Catrinas que pusieron. Y creo que todos, inclusive un niño, podría interpretar esta escena. Pero imagínense lo difícil que sería para una computadora interpretar que primero que nada esto es una calaca, una Catrina que simula estar saliendo del suelo. Y a lo mejor una computadora sería capaz de encontrar una figura humana. Este, pero va a ser muy difícil que pueda interpretar todo lo que nosotros interpretamos, que a pesar de que es una calaca, tiene un gesto amable y que está haciendo un, un gesto, este, de, de atracción y etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros podríamos, este, interpretar en su, a pesar de que es una calaca que da miedo, de repente tiene una sonrisa y hay todo un conflicto, hay de, de sentimientos cuando uno ve este tipo de cosas. Ese tipo de interpretaciones a una computadora le costa mucho trabajo y eso es lo que, lo que quisiéramos que haga, ¿sí? Darle un, un, que la computadora sea capaz de, de entender la escena y explicarla semánticamente. Si nosotros llevamos eso al, al área de, de imágenes científicas, de imágenes o de aplicaciones científicas, quiero decir, o tecnológicas, pues podríamos hacer muchísimas cosas. Entonces yo pongo aquí una, una serie de ejemplos en los que trabajamos nosotros en el Laboratorio Avanzado de Procesamiento de Imágenes, en la Facultad de Ingeniería, como un ejemplo de esas aplicaciones en las que con métodos avanzados de visión podríamos hacer muchas cosas. Por ejemplo, en la parte que dice percepción remota, pues tenemos este, un, un proyecto en el que estamos trabajando para que a partir de, de satélites de apertura sintética, podamos detectar la, la, la distribución de un tipo de hielo que se llama pancake, que es muy importante para estudiar el cambio climático, por ejemplo. Si, eh, abajo a la izquierda tenemos marca de agua que consiste en insertar información que no sea perceptible y que sin embargo pueda proteger a la imagen de un plagio y que pueda proteger el derecho del, del autor de, de que esa es su imagen. Y eso se hace a partir de modelos de brillantes, modelos perceptibles de brillantes. Si, abajo, entonces ese reconocimiento, pues es una aplicación, este, un poco más industrial en donde se trata de, por ejemplo, de hacer, en lugar de que hay una persona haciendo un inventario de los productos en un almacén, se toma una fotografía y el sistema automáticamente detecta cada, 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 cada producto, lo identifica, lo procesa, los, los cuenta y, 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 y con todo eso se puede evitar el inventario a mano. Bueno, y he dejado al último las aplicaciones que están a la derecha, arriba a la derecha, porque son especialmente importantes para nosotros y para esta plática, que son las que tienen que ver con, con, eh, aplicaciones médicas, ajá, eh, arriba, este, dice CAD-X, que quiere decir diagnóstico asistido por computadora, hacemos sistemas que, que nunca, nunca decimos nosotros que una computadora va a ser un diagnóstico, eso no me gusta decirlo, el médico no es, no es, no es, no va a ser reemplazar, pero sí le puede ayudar a un médico a hacer un diagnóstico, entonces esos son los sistemas de diagnóstico asistidos por computadora y para eso, pues, hay que hacer muchas cosas, por ejemplo, flujo óptico, ahí tenemos las imágenes que están arriba a la derecha, son corazones en imágenes de tomología computarizada y la de la extrema derecha es ultrasonido, sí, y ahí lo que vemos, pues, son, eh, eh, análisis de movimiento del ventrículo izquierdo en, eh, voy a poner mi, mi, mi apuntador, me dicen si se ve, si se ve el apuntador, ¿verdad? Entonces, este, sí, gracias, entonces, este, esta es una imagen de tomografía computarizada y ahí estamos estudiando el movimiento del ventrículo izquierdo en un adulto, aquí en la derecha es una imagen de ultrasonido y estamos haciendo lo mismo, estudiando el movimiento del ventrículo izquierdo en un feto, esto es el corazón de un feto, abajo tenemos una aplicación de fusión en donde fusionamos, este, dos tipos de imágenes, tomografía computarizada con resonancia magnética, se pueden fusionar imágenes anatómicas con funcionales y abajo a la derecha tenemos, eh, aplicaciones de segmentación y ahí lo que estamos haciendo es segmentando una parte muy importante que se llama el mesencefalo, que está ahí rojito y lo tenemos segmentado aquí en verde y hacemos la reconstrucción volumétrico de ese mesencefalo que le sirve a los médicos para, eh, poder predecir, eh, qué tan probable es que una persona vaya a sufrir, por ejemplo, Alzheimer en un, en el futuro, ¿no? Entonces es el tipo de, de aplicaciones que se podrían hacer y mejorar y, y, y llevar a un extremo importante conforme la visión computacional, este avance. Eh, particularmente en nuestro laboratorio, pues tenemos un, una experiencia justamente en los sistemas de asistencia al diagnóstico médico y trabajamos por supuesto con muchos médicos, trabajamos con el hospital ABC, hemos trabajado con el Instituto Nacional de Epidemiología, con el hospital Ángeles, con el centro médico 20 de noviembre y recientemente a partir de este problema, de este sistema del COVID, detección del COVID, pues con médicos del hospital La Raza del IMSS. Entonces, bueno, quiero dar un contexto de cómo es que nosotros resolvemos problemas de visión computacional. Y voy a empezar, pues por el principio, va, eh, yéndonos a David Howell, que empezó a estudiar el sistema de visión desde los años 50's y por su trabajo se ganó el premio Nobel en 1981. Y entre las cosas que encontró es que desde la misma retina y hasta las primeras etapas de, de lo que es la corteza visual, nos, nos, eh, nosotros tenemos células cuyo trabajo es detectar líneas, bordes, orientación, movimiento, es decir, estructuras básicas que componen eh, una escena, ¿Sí? Y fuera más allá, inclusive encontraron modelos matemáticos que, que, de esas células. Y resulta que los modelos matemáticos son los que tenemos aquí a la derecha, que se pueden modelar de dos formas. Una, que es la que me gusta más a mí, que son, eh, derivadas de gaussianas, en dos dimensiones, obviamente. Y la otra es que son senoidales, funciones senoidales moduladas por funciones gaussianas. Suenan muy diferentes los dos modelos, pero cuando se empalman son muy parecidos, ¿Sí? Entonces, eso definitivamente dio una voltereta, porque se empezó una voltereta a todo lo que es, no nada más procesamiento de imágenes, sino muchas áreas de, de que tienen que ver con, 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 eh, entendimiento de información visual, ¿Sí? Eh, y, eh, los que lo aprovecharon primero que nada fueron los artistas. Entonces, Salvador Dalí, eh, pues, que era un personaje muy controvertido, él pintó varias, este, pinturas, o la redundancia como esta, que son de, de grandes dimensiones, que eran por lo menos unos dos, tres metros de altura, y ahí representa, este, en el centro a su esposa, a Gala, viendo a través de una ventana, en su casa de Figueres, viendo al Mediterráneo. Y entonces, eh, Salvador Dalí, incluso lo, yo lo, yo lo vi en algún reportaje hablar, justamente, de, de los estudios en percepción visual. Salvador Dalí se puso a estudiar los, los, eh, los trabajos de David Hobel, y con ese entendimiento empezó a hacer este tipo de pinturas. Y, y la idea de estas pinturas es que, pues, uno se vaya alejando, entonces se vaya alejando, se vaya alejando, y cuando ya estamos aquí, pues, por supuesto que ya no vemos a Gala, ya no vemos los detalles, y no sé si están de acuerdo que ahí se ve algo, ¿Sí? Que es el retrato de Abraham Lincoln, ¿Sí lo ven? Entonces, eh, y hubo otros pintores que hicieron cosas parecidas, y lo que está aquí, eh, haciendo Salvador Dalí es, primero, eh, pues, haciendo uso de las limitaciones del sistema de visión, pero algo más importante es que este es el principio del análisis multiescala o multiresolución, que es en lo que se basa el, el, la visión computacional y el procedente de imágenes, este, moderno, ¿Sí? Pero bueno, pues él se dio cuenta antes, antes que nosotros, eh, ¿Por qué? Bueno, porque ya en el área de, de, de representación de imágenes, de procedente de imágenes de visión, llegaron estas personas que hicieron la, la contribución importante, Wittgen y Kundering, que a principios de los 80 desarrollaron la teoría del espacio de la escala, y la teoría del espacio de la escala, lo que dice es que una imagen puede ser representada de forma única, ¿Sí? Mediante un, mediante un suavizado basado en funciones gaussianas, y lo que demostraron es que la única función que puede hacer esa representación única y pura es una función gaussiana, porque cualquier otra función va a producir artefactos en esta sucesión de imágenes suavizadas, o sea, lo que tenemos aquí, como ustedes están viendo, es un conjunto de imágenes, desde, desde arriba es la original, y poco a poco se van suavizando, se van suavizando, se van suavizando, y este es un, un, un procedimiento infinito, no desde la original hasta, hasta un suavizado infinito, en donde tenemos una imagen original arriba, y conforme yo voy viendo, voy viendo, voy yendo hacia abajo, la imagen se va emborronando, ese es el espacio de la escala, y ha servido para hacer muchísimas cosas, por ejemplo, este es un método muy famoso en visión computacional, que se llama la transformada SIFT, que quiere decir Scale Invariant Feature Transform, es una transformada de características invariante a la escala, se usa muchísimo en muchas áreas, en robótica, en los, en los autos autónomos para reconocer, este, escenas, en los autos, exacto, para que un, un, un auto que esté parado enfrente de un edificio, en cualquier perspectiva, este, le diga al conductor, estás viendo la catedral, este, X, sí, y eso se hace, por ejemplo, con este método, que es este método, lo que es, está transformada, lo que hace es, encuentra, o representa, quiero decir, una imagen, en base a puntos, puntos característicos, que se pueden detectar, a pesar de que haya rotaciones, cambios de escala, cambios de contraste, ahí estamos viendo incluso escenas, creo que se ve claramente que esas dos imágenes, son la misma, el mismo edificio, sí, pero en distintas condiciones, toma, de, de adquisición, con sombra, con contrastes, con colores, etcétera, y los puntos verdes, que se ven en ambas imágenes, corresponden a puntos característicos, que a pesar de los cambios que hay entre las dos escenas, se han podido encontrar, y hay un, una correspondencia entre ellos, que es lo que marca las líneas rojas, entonces, ¿cómo está hecho esa transformada? Pues, fíjense, del lado derecho, las palabras que están abajo, gaussiana, diferencia de gaussiana, y las palabras que están, este, en el lejo vertical, que hablan de escala, no es otra cosa, más que el espacio de la escala, que desarrollaron estos señores, Kunderin y Witkin, sí, entonces, bueno, este es uno, este, uno de los ejemplos de cómo la percepción ha influido en los métodos de visión computacional, un poquito antes, hubo otro desarrollo, que son las, las funciones de Gabor, que las desarrollaron Monsella y Dogman, ajá, y que son 100% inspiradas en los modelos matemáticas de esas células, en la corteza visual, y de las funciones, y esas funciones, son las que están mostradas, en la figura, y como ustedes ven, algo que primero resalta, es que hay distintas orientaciones, tal como lo hacen algunas de las células que tenemos en el sistema de visión, y la otra es que si ustedes se fijan en el patrón de, de todos estos filtros, vemos que todos son como senoidales, ¿Sí? Pero fíjense que son senoidales, y eso se veía muy claramente cuando voy arriba, están moduladas por una función gaussian, es decir, en el centro hay una ponderación más alta que en las orillas, es, ese es el modelo de esas, lo mencioné antes, de esas células simples en el sistema de visión, ¿Sí? Y, y aquí está el, 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 la escala, ¿Sí? Y el cambio de la escala que me representa también un cambio en las dimensiones de esos filtros, ¿No? Entonces este es un modelo 100% perceptivo que se usa para muchísimas cosas, les pongo un ejemplo, si ustedes han estado en alguna vez, han usado alguna vez un sistema de reconocimiento de, de personas, o identificación de personas basado en el iris, ¿Sí? Funciona con estas, con estas funciones de Gabor, la patente la tiene Dogman, y ese sistema lo desarrolló con estos filtros de Gabor, ¿Sí? Nosotros, perdón, nosotros trabajamos en el laboratorio con otro modelo, que es el otro que les dije, que estaba basado en derivadas de gaussianas, Entonces, los filtros que ustedes ven aquí del lado izquierdo, pues lo piensan un poquito, son gaussianas en dos dimensiones, la más sencilla de ver es la, la que tiene fondo negro, es una gaussiana, ¿No? En donde las magnitudes están representadas con luminosidades, y las que están a los lados, a la derecha, abajo, son derivadas en dirección X y en dirección Y de gaussianas, Entonces, resulta que en el, que este también es un sistema computacional de, de las primeras etapas de visión, porque se ha descubierto que en el sistema de visión, o sea, tenemos células que pueden ser modeladas hasta con una derivada de orden cuarto, ¿Sí? Con una derivada de gaussiana de orden cuarto, Y cuando los matemáticos se han puesto a ver sin conocer, sin tomar en cuenta ningún aspecto de percepción, cuando se han puesto a ver cuál es la función matemática que detecta, por ejemplo, bordes de una manera óptima, ellos llegaron a la conclusión que es una primera derivada gaussiana, ¿Sí? Ese es matemáticamente el detector óptimo de bordes, y, y que resulta, pues que coincide con el modelo de las células que tenemos en el sistema de visión, Luego entonces, nuestro sistema de visión, tiene como fin en las primeras etapas, detectar esas estructuras básicas que conforman las escenas, que son bordes, contornos, esquinas y texturas, y que es justamente lo que tenemos en la imagen de la derecha, Si se fijan aquí, son unas casitas, ¿Sí? Pero lo que tenemos en, en las imágenes de la derecha son los bordes, no sé si alcanzan a ver, que es lo que está representado, son los bordes, ¿Sí? En estas dos, primero de diagonal, y, y en estas tenemos las líneas, ¿Sí? En distintas direcciones que componen esa escena. Entonces, de alguna forma, en nuestro sistema de visión, nosotros construimos una representación parecida a esto, ¿Sí? Y entonces, se ha llegado a la conclusión de que las primeras etapas de visión, tienen como, repito, como fin, encontrar esas estructuras básicas de la imagen, que después se utilizan en las etapas profundas de la corteza visual, para hacer etapas más, eh, tareas más complejas, como por ejemplo, reconocimiento de personas. Entonces, todo esto va muy bien, hasta que de repente empieza a, a, a ver modelos que no tienen nada de perceptivo, que no están inspiradas en percepción. Por ejemplo, esto, este es un, un trabajo muy famoso, que son las famosas Aigen Faces, y que se les ocurrió, eh, hacer, las Aigen Faces no son otra cosa más que Aigen Vectores. Entonces, lo que hacen ellos, lo que dicen es, si yo tengo aquí un mundo de caras, cada una de esas caras la puedo convertir en un vector, y lo puedo calcular, análisis por componentes principales, y lo que tenemos a la derecha son, juntamente, esos Aigen Vectores de ese conjunto de imágenes, y con esto se han desarrollado aplicaciones muy interesantes de reconocimiento de rostros. Sí, entonces, bueno, cuando salió esto, así como que, me empecé a sentir incómodo, porque decía, bueno, pues funciona muy padre, pero no está inspirado en nada, en nada de, de percepción visual, y el hecho es que funciona muy bien. Entonces, ahí nos empezó a hacer cosquillas esto, hasta que salieron otro, otro, otro modelo, que es muy utilizado, muchísimo, muy utilizado, en todas las áreas de computación, que son las redes neuronales. Entonces, las redes neuronales, como ustedes saben, están formadas, aquí a la derecha lo tenemos, una, con, con, con células, digamos, de entradas, y hay una célula de salida, y puede haber etapas intermedias, y entre ellas están todas conectadas, es un ejemplo de una, de algo que se llama fully connected, totalmente conectada, porque están conectados entre una etapa y la otra, todos contra todos, y está inspirado en, justamente, las redes neuronales de, de nuestros, de nuestra corteza cerebral, ¿sí? Y las operaciones son muy simples, ustedes saben que las operaciones de las redes son muy simples, todo lo que hacen es acumulan entradas, y, y las pasan por una función no lineal, que dispara la célula, etcétera, etcétera, pero son operaciones muy sencillitas. Entonces, la gente las empezó a utilizar en imágenes, y la verdad es que no funcionaron, ¿sí? No funcionaron, no funcionaron, entonces, pues los que hacíamos visión basada en percepción, pues estaban muy tranquilos, porque ya sabíamos que no iba a funcionar en imágenes, hasta, ¿qué pasó esto? ¿Qué es esto? Este es un, eh, un diagrama de, eh, el desempeño de redes neuronales para la clasificación de imagen. Este está basado en un problema que consiste en una base de datos de, de, de más de un millón, aquí está, era un millón cuatrocientos treinta y un mil imágenes, que es la famosa ImageNet, y está distribuido esa, esas, ese millón y medio de imágenes en mil objetos diferentes, y la tarea consiste en que la red correctamente clasifique esas, ese millón cuatrocientos mil imágenes y todas las que, las que estén fuera de la base de datos, en las mil distintas clases que contiene esa base de datos. Entonces, lo que tenemos en esta gráfica es el error, ¿sí? La, 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 el, el eje de las órdenas es el error, y en las abscisas tenemos los distintos intentos. Entonces, en dos mil once, pues el error era veintiséis, eh, no sé en qué, cómo se, en fin, es, es, no, no sé exactamente qué representa, pero es un error, ¿sale? Veintiséis es un error grande. En dos mil doce, dieciséis, en dos mil tres hubo una red que tenía error once, supongo que son el número de imágenes que están mal clasificadas, luego tenemos siete punto tres, en dos mil catorce, seis punto siete, y lo que sucedió en dos mil quince es que llegó esta red, Resnet, que tuvo menos errores que el desempeño de un ser humano, el desempeño de un ser humano, aquí lo tenemos, es cinco, y estas redes empezaron a equivocarse menos que las personas, dos mil dieciséis, hay otra red todavía mejor, y así esto ha ido para abajo, y entonces ahí nos empezamos a preocupar, y dijimos, a ver, ¿cómo es posible que una red neuronal trabaje tan bien? Y hay, por supuesto, explicaciones, este, por ejemplo, primero que nada, los algoritmos, las redes no son nuevos, existen de hace muchísimos años, pero lo que ha permitido que ahora funcionen tan bien, o bueno, lo que ha permitido que, que se puedan implementar, son dos cosas, primero el poder del cómputo moderno, muy basado en, en las tarjetas gráficas, y por otra parte la cantidad enorme de datos, y estas dos cosas permiten entrenar una red gigantesca en poco tiempo, pero la verdad es que eso no es lo que, lo que hizo que las redes funcionaran en el, para resolver problemas de análisis de imágenes, realmente lo que hizo que funcionaran, es lo que estoy poniendo aquí, aquí tengo arriba la red totalmente conectada, que es la última etapa de las llamadas redes neuronales convolucionales, convolucionales, ¿por qué se llaman convolucionales? Porque antes de estas etapas, hay, como lo están viendo aquí, unas etapas de convolución y pooling, el pooling en realidad es un submuestreo particular, pues es un submuestreo, y son en realidad muchas etapas de convolución y pooling, que la convolución es el filtrado, ¿sí? Y aquí lo curioso es que una red, como se entrena, vamos a ver, esta convolución son filtros, y esos filtros tienen coeficientes, pero se empiezan con coeficientes aleatorios, a los filtros se le ponen coeficientes aleatorios, igual que a los coeficientes de la parte totalmente conectada, entonces la red se pone a funcionar, saca, saca un resultado que obviamente está mal, y entonces define una función de error, y la función de error lo que se hace es que se minimiza, y se minimiza, este, con un método de backpropagation, ¿sí? Y entonces se hace, se entrena, se entrena con, con, este, con muchísimas imágenes, muchas etapas, muchos baches, y al final de un proceso muy intenso, la red termina con los pesos óptimos, tanto en sus etapas totalmente conectadas, como en sus etapas de, de convolución, entonces acaba con filtros, en pocas palabras, acaba con filtros óptimos, obtenidos a partir de optimizar un, este, un problema, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo la red? Que eso es lo interesante, si nosotros nos ponemos a ver los resultados intermedios en esas etapas de convolución, pues vemos que esas etapas intermedios están haciendo lo que ya esperábamos, que es extraer características, ¿sí? Aquí está un perrito, y como ven, estas etapas, pues son estructuras que nos permiten reconocer al perrito, aquí tengo un gatito, y esto son, es lo mismo, son los feature maps, que son las, los mapas que, que salen en las redes convolucionales, en las etapas de, de convolución, y como vemos, pues lo que sale en las distintas etapas, sin abundar en detalles, son estructuras que caracterizan a un gatito, y que nos permiten, distinguir a un gatito de un perrito, y de cualquier otro objeto, ¿sí? Aún más, si nos vamos a ver cuáles son los patrones de imágenes que responden óptimamente a esos filtros, nos encontramos con cosas como estas, olvídense ahorita del color, y vean nada más las estructuras, y van a ver que las estructuras son simples, ¿no? Son, son líneas, son contornos, son estructuras, este, son texturas, son estructuras simples, ¿sí? Y aún más, si ahora vemos, cómo son esos filtros, ya entrenados óptimamente, este, vemos que son lo que está aquí arriba, y si otra vez nos olvidamos de la parte de color, y vemos simplemente la, simplemente la estructura de los filtros, pues vamos a ver filtros, que de alguna forma recuerdan a los filtros de Gabor, de los que hablé, este, hace un momento, y los filtros de Gabor, yo dije, son buenos modelos de las células en nuestro sistema de visión, que están encargadas de la extracción de características. Luego entonces, las redes lo que demuestran es que, a partir de un entrenamiento extensivo, basado en minimizar el error de lo que quiere hacer la, la, la red, se llega a que los filtros óptimos tienen mucha semejanza con los filtros de Gabor y con los filtros, y con las, que son modelos de las etapas, de las primeras etapas del sistema de visión humano, ¿sí? Y entonces aquí ya respiramos otra vez, ¿verdad? Porque dijimos, a final de cuentas, las redes convolucionales están demostrando algo que ya sospechábamos, ¿no? Y que para, que, que, que para resolver un problema de análisis de imágenes, hay que extraer características básicas de las imágenes. Inclusive nosotros ya hemos hecho algún modelo propio de una red neuronal convolucional, en donde en lugar de que automáticamente, o bueno, no automáticamente, este, pero bueno, sí, después del entrenamiento de esas redes neuronales, en lugar de que se ajusten todos los filtros de esas etapas convolucionales, solo ajustamos un pequeño número de filtros, que los modulamos por funciones de Hermit, que son también un modelo de, de visión temprana humana, y con eso general, generamos todos los, los, los filtros de las etapas convolucionales y, y hemos demostrado que obtenemos más o menos el mismo rendimiento que con una red neuronal convolucional tradicional, ¿sí? Entonces, bueno, este es, este, un poquito el, 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 el fundamento, es, es una historia rápida, muy personal, ¿no? Este, de, de cómo, eh, a final de cuentas, eh, los modelos modernos, eh, de, de, de visión computacional, específicamente las redes neuronales convolucionales, vuelven a reencontrarse con los principios básicos de percepción visual y demuestran, este, que son un buen, eh, conocer el sistema de visión es un buen, eh, modelo para hacer, resolver problemas de visión. Entonces, con, con, con base a este tipo de cosas es que hemos construido nosotros el sistema de detección de, de COVID-19, y, entonces, bueno, paso, paso al, al sistema, eh, cada vez que, que doy una conferencia de este tipo me voy siempre a las, a ver cómo ha cambiado el panorama en México, eh, nosotros empezamos a hacer esto en, en abril y, y los números son dramáticamente, eh, cambiantes, ¿no? Y, y, y esto, pues ya todos lo sabemos, que no está mejorando, inclusive está empeorando. Este es el, 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 al día 10 de noviembre, el balance en México, los activos, casos activos estimados. La Ciudad de México es donde más casos activos hay, 12 mil. En el país hay 47 mil, 48 mil, este, casos activos. Y, y más dramático, pues es el número de funciones que hay. ¿Sí? Ya llevamos 95 mil y con la sospecha de que puede haber muchísimos más. Eh, el número total de, de enfermos que ha habido ya, ya casi llegamos al millón. Y, en fin, es un panorama muy, muy difícil. ¿Sí? Este es un balance por, de contagios por, por estado. Aquí se ve también la, el drama que hay en la Ciudad de México, Ciudad de México, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el, el, el problema es mucho peor que cuando empezamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque esto lo empezamos a hacer en abril. Entonces, en abril de 2020, cuando la, la UNAM se fue a receso por esta, por este problema de la pandemia, la Coordinación de la Investigación Científica, pues hizo una convocatoria, este, para grupos de investigación en varias áreas. Y una, una de ellas era el análisis de datos. Eh, con el fin de que se analicen, se modelen y, este, datos y que sirva de alguna forma para mitigar este problema. Y nosotros en la Ciudad de México dijimos, bueno, pues vamos a tomar la parte de datos médicos, específicamente imágenes médicas y nos pusimos a desarrollar este método de auxilio al diagnóstico médico, eh, el diagnóstico de COVID-19 basado en el análisis de imágenes de tomografía y, y ahora ya recientemente con radiografías. Eh, formamos un grupo, eh, con gente de nuestro laboratorio, del laboratorio de presentación de imágenes, también con el Departamento de Ciencia de la Computación de Limas. Eh, por supuesto que estaban los médicos del Centro Médico de la Raza, que tuvieron la iniciativa más o menos al mismo tiempo que nosotros. Entonces, nos, nos unimos en este, en esta iniciativa. Y, por supuesto, también nuestros amigos aquí del Instituto de Física, del Departamento de Física Médica, realmente no sé si es departamento, pero sí son físico-médicos, eh, que se, que, que se incorporaron en nuestro grupo. Sí, entonces, bueno, ¿cuál, cuál es el problema? El problema, este, es que todo el mundo conoce la PCR, que es el gold standard, pero la PCR tiene varias limitantes. Desde el punto de vista de la sensibilidad, no tiene la mejor sensibilidad, está entre 60 y 80 por ciento. Eso quiere decir que cuando le salga un resultado negativo de PCR, puede ser que esté equivocada la prueba. Y, pues, y por eso cuando un paciente tiene síntomas y le sale negativa la prueba, lo mandan a hacer la prueba otra vez, porque hay un 40, 20 por ciento probabilidad que se haya equivocado la PCR. Lo que sí es que tiene una especificidad de 100 por ciento, es decir, nunca les va a confundir el COVID con otra neumonía, ¿no? Si es positivo, es porque es por COVID. Eso es especificidad. No es porque es, este, estén enfermos de otra neumonía, ¿sí? El otro problema, ya no he seguido esta cifra, pero en aquel, en aquel momento era triste que México era el país de la, miembro de la OCDE con menor número de pruebas por mil, por mil habitantes. En países de la OCDE se realizaban del orden de 40 a 50 pruebas por mil habitantes y en México se realizaban 0.4 pruebas por mil habitantes. Y, finalmente, el problema es que la PCR no es inmediata, tarda unos tres días y en hospitales de gobierno debe estar hasta una semana en recibirse el resultado. ¿Cuál es el problema? Los pacientes llegan con síntomas y el médico no puede esperar la PCR, toma la PCR y lo que siempre hacen es tomar una tomografía computarizada, ¿sí? Y entonces, en base a los síntomas y en base a la tomografía computarizada, toma una decisión de darle un tratamiento o no dárselo. Y eso lleva un riesgo que son los falsos positivos, falsos negativos, o sea, son los errores que pueden tener grandes, graves consecuencias. Un radiólogo entrenado sí puede detectar COVID a partir de la tomografía computarizada, pero en México no todos los radiólogos tienen ese entrenamiento. Entonces, ese era el problema que había. Y entonces nos dedicamos a hacer esta aplicación. Y esta aplicación, realmente la hicimos muy rápido. En mayo ya tenemos la primera versión funcionando en principios de mayo y lo que hace es analiza una imagen o varias imágenes de tomografía computarizada y ahora ya lo estamos haciendo con radiografías del tórax, ¿sí? Y mediante técnicas de visión e inteligencia artificial da dos resultados. Uno es la probabilidad de que la persona tenga COVID-19 en porcentaje y la otra, independientemente del primer resultado, el otro resultado es que muestra dónde están las lesiones características de la enfermedad. Estamos localizando solamente dos lesiones, que son el vidrio expulido y la consolidación. Y entonces, bueno, pues en mayo lanzamos la primera versión y ahora en noviembre, pues ya vamos a lanzar la versión que trabaja con radiografías. Es más difícil hacerlo con radiografías. Es un sistema que trabaja en línea, es gratuito, ¿sí? Se accesa vía web. Creemos que es el primero en el mundo de tener esa característica, totalmente abierto y totalmente gratuito. Y obviamente, pues es el primero, bueno, no es obvio porque sí hay otros sistemas, pero fue el primero que se desarrolló en México, ¿sí? Y cómo trabaja, pues ya no tengo que dar una gran explicación, ya lo dije, son redes neuronales. Entonces, del lado izquierdo tengo la imagen, es una imagen de tomografía computarizada. Una de las virtudes de nuestro sistema es que acepta, no nada más imágenes DICOM, que es el estándar de las imágenes médicas, que tienen la mejor resolución posible, sino que trabaja con imágenes en JP, que como saben son imágenes comprimidas, o en TIFF, o en PNG. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque la realidad de las cosas es que los médicos, cuando quieren subir una imagen, muchas veces ni siquiera tienen acceso a la imagen DICOM. Muchas veces ni siquiera pueden hacer eso. Entonces, extraen una imagen JP, o TIFF, o PNG, inclusive las bases de datos que hemos encontrado están en estos mismos estándares. Y a veces, inclusive, lo que hacen es sacan su celular, le toman una fotografía a la pantalla, y suben esa fotografía de su celular al sistema. Entonces, esta es una virtud, nuestro sistema trabaja con cualquier tipo de imágenes, que no hemos encontrado en ningún otro de los sistemas que existen en el mundo. Entonces, si nos vamos a la vertiente de arriba, nos encontramos con que hay una red neuronal que se llama UNED, por la forma U, pero que es un decodificador, decodificador, que lo que hace es, antes que nada, segmenta los pulmones. Entonces, esta imagen, lo que vemos aquí, son los pulmones segmentados. Eso lo hacemos con esta red. Después hacemos otra red, que también es una UNED, que lo que hace ahora es segmentar las lesiones. Y no sé si alcanzan a ver, que en la imagen de la derecha están en rojo, que es lo que se ve más clarito, también hay un contorno verde, que está señalando la localización de las lesiones de la enfermedad. Y si nos vamos por abajo, en la vertiente de abajo, nos vemos, nos vemos que aquí hay una red, que es otro tipo de red, creo que es una ResNet, que tiene muchas capas, etcétera, etcétera, y que su tarea es dar la predicción de COVID-19. Y esta fue entrenada, aquí tenemos unas imágenes con 3.000 imágenes, más de 3.000 imágenes que tenían COVID-19 y neumonía y de pacientes normales. Hay un chat. Ok, gracias. Y estas imágenes, como ven, les estamos aquí mostrando. Estas son las imágenes con las que entrenamos la red. Son imágenes, como ustedes pueden ver, algunas segmentadas, otras sin segmentar, unas muy contrastadas, otras menos contrastadas. Aquí entran las del teléfono celular, en fin. Entrenamos esta red con una variedad de imágenes y de calidad de imágenes tremenda. Y creemos que esa fue la virtud de esta red. Porque si ustedes, si les enseño aquí, ahí ya no funciona esto. Si les enseño aquí, el desempeño, del lado izquierdo está el desempeño de la parte de clasificación, pues es altísimo, ¿no? Una exactitud de 90%, sensibilidad de 89%, score F1, 89%, especificidad de 91%. Bueno, ahí sí nos ganó la PCR, ¿no? Que tiene especificidad como el 100%. Pero además, fíjense que altos porcentajes de desempeño. Si saben que es la curva ROC, la curva ROC tiene una área bajo la curva de 96%. O sea, es el área bajo esta línea anaranjada, que lo ideal obviamente es que sea 100%, es un muy buen desempeño. Y para la parte que hace la localización de lesiones, pues tenemos todavía desempeños mejores, ¿no? Esa actitud de 99%, sensibilidad de 95%, F1, 89%, precisión de 95%, ¿sí? Entonces, este es el desempeño que tenemos. Y, ¿qué me...? Ok, ahorita vamos a las preguntas. ¿Qué tan buena es su posición? Pues ya la contesté. Ok. Y lo que estamos haciendo ahora es lo mismo, pero con imágenes de radiografía. ¿Por qué lo estamos haciendo con imágenes de radiografía? Bueno, pues muy sencillo, porque no en todas partes hay un tomógrafo, ¿sí? Aunque la norma ahorita es meter al paciente un tomógrafo, un paciente que llega con sospecho de COVID, ¡pum! lo meten al tomógrafo, en muchos lugares no hay tomógrafo. Pero en cambio sí hay un sistema de radiografías. Y las radiografías pueden ser PA y AP, es decir, pueden estar tomadas. AP es anteroposterior y PA es lo contrario, pueden estar tomadas con alguno de los sistemas. Las AP creo que tienen menos calidad que las PA. Por ahí nos puede decir ahorita Mercedes. Pero la idea es entrenar la red con los dos tipos de imágenes, porque es la realidad. La realidad es que los sistemas AP son más baratos, son portátiles, y no todo mundo tiene un sistema que tome PA. ¿De acuerdo? Entonces, pero la idea es la misma. En este caso nada más detectamos la probabilidad de que exista COVID-19. No es posible, es muy difícil detectar las lesiones en radiografía, pues simplemente porque una radiografía es una proyección, ¿sí? Y entonces, bueno, pues tiene una calidad diferente y unas, unas, este, pues bueno, no es lo mismo que una tomografía, ¿sí? Entonces, les, les enseño algunos de los resultados. Esta es la, la interfaz del sistema. Y la interfaz del sistema, ya lo dije, se accesa vía web. Cualquiera la puede accesar, pero solo a los médicos les damos usuarios y passwords. Algunos investigadores que nos lo han pedido les damos usuario y password. Pero en principio es para, para usar los médicos. Entonces, el médico lo que hace es sube desde su computadora, o a veces lo hace inclusive desde su celular, la imagen, que es la que estamos viendo aquí del lado izquierdo. Y después de no más de 15 segundos, ¿sí? Y los 15 segundos es por el tráfico y la base de datos, etcétera. Ni siquiera es por el sistema. El sistema es inmediato. La detección de, de COVID y la clasificación es inmediata. En 15, menos de 15 segundos recibe el resultado. Y fíjense, eh, lo que recibe es otra vez la imagen. Y aquí en verde y en rojo están las lesiones que encontró. Y del lado derecho, dice arriba, la imagen puede corresponder a COVID-19 y da una probabilidad de 99.97% de que tenga COVID-19. Y más abajo dice, bueno, el pulmón, 32%. Eso no es muy importante, la, 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 el área que ocupa el pulmón de la imagen, pero lo que está más abajo es importante, pulmón sano. De toda la área de los pulmones, 34%. Consolidación, 11%. Y no veo bien la otra, vidrio despulido, 53%. ¿Sí? Esas son los dos tipos de lesiones. Y dice esto es, pero, pero insisto, es, este porcentaje de, de lesiones está basado en la parte, en la red que hace esa tarea, pero la, el resultado de arriba es un resultado independiente. ¿Sí? El de la, el de la probabilidad que tenga COVID-19. Aquí tenemos otro ejemplo, este lo veo más fácil. Este, por ejemplo, es un paciente ya con una PCR confirmada positiva. Y efectivamente, si se fijan, el, el sistema dice, por la ley de COVID-19 es 90%. Coincide. Pulmón, este, aquí están los porcentajes, ¿no? De, 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 de consolidación y vidrio despulido. Un resultado más, otro paciente con PCR positiva. Aquí están en el centro las lesiones, las rojas y las verdes. Las, las verdes son las consolidaciones y las rojas es el vidrio despulido. Y dice, probabilidad de COVID-19, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo de un paciente que tiene una neumonía, pero no es por COVID, es por un hongo, se llama murcomicosis. Y fíjense que en la imagen del centro sí se encuentran lesiones, ahí están, color verde, creo que también hay rojo. Y sin embargo dice, probabilidad de COVID-19, 0.19. O sea, el sistema encuentra las lesiones, pero identifica que este paciente tiene una neumonía diferente a la provocada por COVID-19. Este es un paciente con otra neumonía provocada por influenza, que fíjense, tiene muchas lesiones, consolidación y vidrio despulido. Sin embargo, la probabilidad de COVID dice que es 0.11, 0.12%. ¿Ok? Entonces funciona muy bien, la verdad es que el sistema funciona muy bien. Y este es un ejemplo ya de los resultados que tenemos con una radiografía. Aquí, como ya lo dije, no detectamos nosotros lesiones, pero si detectamos, ¿cuál es la probabilidad de que tenga COVID? 82%, ¿no? Y este paciente me parece que sí tenía COVID. Aquí hay otro con radiografía. Fíjense la diferencia de imágenes entre esta y esta, ¿sí? Y ahí dice aquí, probabilidad de COVID 100%. Finalmente, quiero enseñarles las estadísticas del sistema. Esta es la página en donde está el sistema. Si conocen a algún médico interesado en tener este tipo de ayuda, pues comparten esta liga. Imagensalud.unan.mx y estas son las estadísticas de uso. El mapa, los colores azules representan el uso del sistema en la República Mexicana. Hay como cuatro estados de la República que no lo usan, los demás sí lo han usado. Y hay dos que lo usan muchísimo, que es la Ciudad de México y el estado de Veracruz. Este, y bueno, abajo están que hospitales lo han utilizado y abajo a la derecha están las especialidades que lo están utilizando. Y en la gráfica pastel tenemos que, es curioso, el sector privado poco a poco está utilizando más el sistema que el público. Últimamente era al revés. El sector público lo utilizaba más que el privado. Y finalmente el sistema está en desarrollo. Va a estar en desarrollo todavía un buen rato porque hay todavía cosas que queremos hacer. Incluir la detección de otras lesiones, como es empedrado, derrame pleural. Queremos hacer la cuantificación de las lesiones por lóbulo pulmonar, lo cual me va a dar una posibilidad de dar una estimación de la progresión. Y eso también me va a permitir hacer un análisis de todo el volumen de este, de todo el volumen que cubre, que cubre a todo el, 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 los pulmones. Ahorita trabaja con imagen, con, con rebanadas, con cortes. Entonces queremos hacer que trabaje y que analice todo el volumen. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer próximamente. Y finalmente algo muy importante, pues es el grupo de trabajo. Pues hasta arriba están los que hemos supervisado la investigación. ¿Sí? Pero quiero, este, que somos, pues, del, del, del CECAP, de la Facultad de Ingeniería de Limas. Pero quiero hacer mucho énfasis en el grupito que dice aquí investigación y desarrollo, porque aunque hay un par de académicos, los demás, casi todos, son alumnos. Y son alumnos, ellos son los que han desarrollado estos sistemas. Son alumnos de los posgrados en computación y el posgrado en ingeniería. Inclusive hay un alumno de la carrera, un exalumno de la carrera de física biomédica de la Facultad de Ciencias, que es por cierto el que hizo el, el, la red que, que segmenta los pulmones. Y este, realmente, el, el mérito del sistema, yo insisto, que es el de ellos, de ellos, de los alumnos. Y de lado derecho, pues, tenemos a los, a nuestros consultores clínicos, que son básicamente los médicos de, del hospital general de, de la raza. Que el primero es el doctor Carlos Valencia Arana, que es, digamos, que el coordinador clínico de esto. Y abajo, pues, tenemos aquí a nuestros amigos del Instituto de Física, este, de, de, del área de física médica. María Esther Brandán, Mercedes Rodríguez, que por aquí anda, Gerda, etcétera, etcétera, Adriana. Y también tenemos a los amigos del Instituto de Astronomía, que también han, se han incorporado en el proyecto, porque ellos también hacen redes, redes, este, neuronales. Por supuesto, tenemos gente que se encabe de las redes sociales y de la parte web. Esto es muy importante, es un grupo de trabajo grande. Y, pues, no nos hemos podido reunir, entonces, pues, les pongo aquí algunas fotos de lo que es básicamente nuestro grupo, pero, pues, ya veo que el grupo es mucho más grande es que los que estamos aquí en la, en la, en la foto. Abajo a la izquierda está el logo del sistema. La opción es Cebicom porque fue hecho cuando el Cebicom existía. Ahorita ya el Cebicom se transformó en, en CCAF. Y, pues, con eso quiero darles las gracias. Con eso termina mi presentación y quedo abierto a preguntas que tengan. Muchas gracias, Boris. Por una exposición muy, muy clara y, además, muy interesante. Como ya viste, este, te felicitamos realmente por, por este trabajo tan importante y por haberlo expuesto tan claramente. La sesión está abierta. Preguntas, preguntas, por favor, Mercedes. Sí, muchas gracias, Boris. Qué interesante tu presentación. Boris, yo tengo un par de preguntas, este, porque seguramente va a haber más gente al que va a querer preguntar. O sea, tus datos de exactitud, sensibilidad y especificidad son muy buenos. Pero yo me pregunto si no hay una especie de sesgo estadístico en tus datos debido a la etapa de la enfermedad. O sea, aquí la pregunta es, típicamente ya una persona que llega a un estudio de CT con COVID, típicamente lleva ya un avance de enfermedad muy importante. De tal manera que si tu conjunto de datos, tu conjunto de imágenes que ya estás analizando, ya prácticamente es alguien que tiene la enfermedad avanzada. ¿Qué pasa con pacientes con una etapa temprana? ¿Qué tan estos datos, estos porcentajes de exactitud, de especificidad, etcétera, cambian? Esa es muy buena pregunta, Mercedes. Este, de hecho, ya me la han hecho y de hecho no lo he podido contestar bien. Entonces voy a tratar de volver. Esa es muy, muy, muy buena pregunta, de verdad. Este, efectivamente, este sistema está pensado para gente que llega al hospital. ¿Y por qué llega al hospital? Porque ya tiene síntomas. Entonces, cuando tiene síntomas, es porque seguramente ya tiene lesiones. Entonces, el sistema, efectivamente, se basa en distinguir, ¿sí? Distinguir las lesiones. Si no hay lesiones, probablemente no, no, puede haber un paciente que tenga COVID-19 y que no tenga lesiones. ¿Sí? Esa es una cosa que hace poco que estamos hablando con un médico. Quedamos que es algo, un experimento, será interesante hacerlo. Pacientes asintomáticos. Tener un paciente asintomático, ¿sí? Y ver qué hace el sistema. Esa es una parte de la investigación que yo creo que habría que hacerse, sobre todo la gente que está evaluando este sistema en la raza. Porque en la raza tienen un protocolo. Tú conoces a Carlos Valencia que tiene un protocolo de investigación justamente con este sistema. Y ellos lo que están haciendo es evaluando el sistema con sus pacientes. Y es un experimento muy interesante, ¿no? Ver qué pasa con un paciente asintomático. No, 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 no me atrevo a dar una hipótesis. Porque el hecho de que sea asintomático tampoco quiere decir que no tenga lesiones. ¿Me explico? Hay pacientes asintomáticos que estoy seguro, y lo sabemos, que tiene lesiones. Pero que no son tan graves y no tiene molestias. Eso sí ya lo hemos visto. Entonces, un paciente que tenga, que no tenga síntomas, pero tenga lesiones, el sistema probablemente sí lo detenga. Pero si definitivamente hay, o sea, si COVID-19, yo es algo que no lo sé, se manifiesta y se puede manifestar sin ocasionar lesiones, que me parece que sí, pues seguramente el sistema no lo va a detectar, ¿no? Sí, entonces sí, esa es una muy buena pregunta. Ok, y si me permite, Miriam, hacer una segunda pregunta de una vez ya que estoy aquí. Bueno, tú sabes que a mí siempre tenía argumentos en contra de toma de las imágenes de CT con celular, porque estas imágenes evidentemente van a perder información sobre la calidad de la imagen que involucra desde distorsiones, resolución espacial, contrastes, ¿sí? De tal manera que, no sé si ustedes hayan tenido ya oportunidad de hacer un estudio sistemático de la relevancia de esta pérdida de información respecto a lo que produce su algoritmo, comparado con una interpretación hecha de las imágenes originales, hechas por un médico radiológico. Sí, no, tampoco hemos hecho eso. Yo, mira, tú estuviste en las pláticas que teníamos en las discusiones, a lo mejor no estuviste en todas, pero yo era igualito que tú. Yo era de la idea de que esto hay que hacerlo bien y cuando hablamos de hacerlo bien era hacerlo con Daikon, ¿sí? Igual que ustedes, este, insistían mucho y yo, y yo insistí en lo mismo. Este, pero realmente, al final de cuentas los chicos tuvieron razón en no hacerlo así, porque la realidad de los médicos es que son muy pocos, ¿no? Son muy pocos. Increíble, ¿no? Son, es increíble, pero son muy pocos los que manejan Daikon. O sea, el sistema baja la imagen en Daikon, pero muchas veces ni siquiera tienen la licencia que les permite bajar una imagen en Daikon y solo les permite bajarla en JPG. Y además yo también he visto a los médicos sacar su celular y sacar la imagen de la pantalla. La realidad es que ellos trabajan así. Esa es la realidad. Tenemos otro, tenemos ya acceso al sistema de los holandeses, uno que se llama Tayrona. Y Tayrona es así piqui, ¿no? Piqui, piqui. Si la imagen no es Daikon y si no tiene una resolución tal y te pide todo el volumen y si la resolución entre, entre, entre rebanadas no es de tantos milímetros, no funciona. Los chicos de astronomía que la están utilizando, hasta donde me quedé, habían logrado analizar dos, dos imágenes, así, dos. Todas las demás, el sistema los había botado por ser tan piqui, ¿no? Tan, tan, tan exquisito, ¿no? Tan delicado en esto, tan exigente en los, en los, en los requisitos. Este, nuestro sistema es todo lo contrario, ¿no? Y ha funcionado muy bien. Entonces yo, yo tengo que decir que en ese aspecto me cae ya en la boca, ¿no? Los chicos, les tengo que dar mucho, mucho, mucho mérito a los chicos que insistieron en hacerlo así y lo lograron. Pero efectivamente lo que, lo que sería muy interesante hacer y a lo mejor eso lo podrán hacer con ustedes es justamente un estudio, ¿no? De qué tan, qué tan, cuál es el desempeño del sistema con imágenes muy bien tomadas con Daikon y con imágenes con menor calidad, ¿no? Eso, eso también sería interesante hacerlo, ¿no? No, no lo hemos hecho, la verdad no tenemos ahorita una estadística de, de qué tan bien funciona con otras imágenes, ¿no? O sea, por, por grupo, ¿no? Sí, por grupo, por calidad de imágenes, ¿no? Lo hemos hecho. Sí, bien. Gracias, Boris. Gracias, Mercedes. A ver, tenemos una pregunta de Jaime Desprosvani y después María Esther Brandán y después tenemos unas aquí en el chat. A ver, Jaime. Buenas tardes. Respecto a tu primera parte de la presentación, no sé si pudieras dar una explicación más matemática, por ejemplo, de cómo se describen las imágenes si necesitas una función escalar, vectorial y acerca de esta transformación gaussiana que conserva la escala. ¿Cómo se ve esa transformación? Ok, a ver, voy a tratar de, me regreso a la presentación. Creo que ahí la están viendo. ¿Sí están viendo la presentación? Sí. Sí, ok. Entonces, este, ¿cómo se representa una imagen? Vamos a ver. Pues, no sé cuál poner realmente. Este, a ver, una imagen para nosotros, es que hay muchas formas de representar una imagen, ¿sí? Una imagen, por ejemplo, te voy a poner este ejemplo, de, de, este, este ejemplo que les platiqué, de, de las Agen Faces, ¿sí? ¿Cómo hacen estas personas para, para, para usar Agen, este, un análisis por componentes principales? Entonces, cada una de las imágenes, la descomponen en sus filas, hacen, hacen, hacen una, hacen una, un vector gigante poniendo una fila tras, una fila de pixeles tras otra y con eso hacen un vector, ¿sí? Y entonces teniendo vectores, pues ya puedes hacer un análisis por componentes principales. Así manejan, por ejemplo, ellos esto, ¿sí? Sin embargo, cuando yo hablé, por ejemplo, aquí de las Gaussianas, no es el caso, simplemente, este, una imagen es una función de, por ejemplo, de dos dimensiones, ¿sí? Es una función de números reales y su, su dominio, XY, son coordenadas espaciales, ¿de acuerdo? Esa es la, esa es la, la forma más, más común de representar una imagen, ¿sí? Es un, una, un escalar que es f de XY, es un valor de calor, pero es, es función de XY, en donde XY, su dominio, son coordenadas espaciales. Y por lo tanto, estas funciones Gaussianas se representan igual. Es una función, es una Gaussiana, este, con parámetros XY en su dominio, pero el valor de la Gaussiana, pues es un, es una magnitud escalar. ¿De acuerdo? Entonces, así es como, como manejamos esto, ¿sí? Pero en algunas ocasiones, por ejemplo, si te pones ahora a pensar una imagen a color, pues una imagen a color tiene tres bandas, y entonces ahí podrías manejar otra vez la imagen como un vector, un vector que tiene tres componentes, ajá, RGB, y que es función de coordenadas XY. Y si, y cuando estás hablando, por ejemplo, de un volumen, porque yo ahorita hablé de volúmenes de imágenes, que estamos hablando ya no nada más de un corte, por ejemplo, de tomografía computarizada, sino de todo el volumen, pues ahí ya estamos hablando de que el dominio XYZ, son coordenadas espaciales en tres dimensiones, y cuando estás hablando, por ejemplo, de imágenes en movimiento, de video, pues ahí le puedes poner XYZ y T, que es el dominio temporal en el que está cambiando la función. Pero la función, si es blanco y negro, pues es un escalar, y si la tienes en, en, en color, pues puede ser un vector. Y hay satélites, por ejemplo, que no tienen tres bandas, sino tienen, se llaman multiespectrales, que tienen cien bandas espectrales, y entonces ahí puedes hacer un vector como de cien, de cien, de, con cien elementos. No sé si eso, este, contesta la pregunta. Sí, en parte, y nada más, la transformada también es gaussiana. La, la transformada es una transformada, es un producto interno, no, tú sabes una transformada, pues es mejor, es, es un producto interno. Bueno, sí, las funciones base de la transformada, por ejemplo, la de Hermit, sí, las funciones base, y vuelvo a compartir, sí, o bueno, pongo aquí, por ejemplo, esta, esas son las funciones base, sí, cada una de ellas, es, cada uno de esos cuadritos, es una función base. Sí, entonces, este sería, cuando hacemos una transformada, lo que estamos haciendo es cambiando de, de un, de un espacio, a otro espacio, el dominio de la imagen, pues es el espacio espacial, va a ver la redundancia, coordenadas espaciales, x y y, y estamos cambiando a otro espacio, en donde las funciones bases son estas, que estás viendo aquí. Sí, entonces aquí tendría yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cuántos son? Este, 7 por, por 5, 35 funciones base. Sí, si yo te pongo esta, esta otra transformada, yo tengo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estoy cambiando a un espacio, estas son otras funciones base, sí, este, y son 7 funciones base, y a lo mejor la analogía que te podría hacer, no la tengo aquí, sería una transformada de Fourier, en, ¿no? En una transformada de Fourier, tú pasas a un, a un espacio, en donde las funciones bases son exponenciales complejas, y cuando estás hablando de una transformada de Fourier discreta, el número de funciones base coincide con el, con el tamaño de la imagen, entonces ahí tienes un, un tamaño, un, un, un espacio con un número diferente, ¿no? De funciones base, por ejemplo aquí, en, 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 el, el, este, este es el, 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 PCA, sí, pues PCA tú sabes que es, es una proyección de, de una imagen o un dato, sí, proyectada en sus, en sus valores, en sus eigen, eigen vectores, y en este caso los eigen vectores, son eigen faces, y lo que tienes a la derecha, son esos eigen vectores, tú los puedes contar, y esa es la dimensión del espacio en el que estás proyectando tus, tus imágenes. Ok. ¿Sí va por ahí? Sí, gracias. Ok. Maristel, Brandán. Muchas gracias. Gracias Boris, qué gusto volverte a ver, después de, 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 algunos meses, el tiempo vuela, pero ya han sido muchos meses. Quería agradecerte, en realidad, tu gentileza de nombrar al grupo de dosimetría y física médica al final, en realidad nosotros asesoramos al inicio de tu proyecto, y nuestro interés iba probablemente por otro lado, como lo dijo muy bien Mercedes, nos interesaba enormemente la calidad de las imágenes y la uniformidad en, en la adquisición, y pensamos que este proyecto podía llevar a lograr algo que no hay en los hospitales mexicanos, en general, que es homogeneizar protocolos para asegurar que todas las imágenes fueran de la misma calidad y la misma dosis, que estuvieran optimizando la dosis al paciente. Pero no se pudo en el momento, y me da mucho gusto ahora saber de ustedes y saber de estos resultados. Entonces, mi primera pregunta era la misma de Mercedes, y era si habían analizado los datos, por ejemplo, viendo que las imágenes de mejor, de peor calidad, porque no tengo ningún, como se dice, empacho en decirlo, la imagen DICOM es la imagen que uno quiere, ya JPG es de menor calidad y el celular no se diga. Mi pregunta era justo en esa dirección, si tenías resultados estadísticos que demostraran que la certidumbre, bueno, la información correcta y precisa era independiente de la calidad de la imagen, ya respondiste que no lo han hecho todavía, y siento que sería muy interesante, sobre todo para quienes creemos que la calidad de imagen sí afecta la información. Todavía está por verse la dosis a los pacientes, ¿no? Que sería algo muy interesante de aprovechar. Y entonces, solo me queda mi segunda pregunta, que es, ¿dónde han publicado estos hallazgos? Para enterarnos más, o si piensan hacerlo, o si lo están preparando. No, por supuesto que sí, bueno, con respecto a la primera parte, realmente ustedes hicieron un trabajo que a mí me gustó mucho, que era justamente el de recomendar, ¿no? Parámetros de ajuste del tomógrafo para que los pacientes, pues, tengan el mejor compromiso, ¿no? Entre la dosis y la calidad de la imagen, ¿sí? Este, ya lo que seguía bueno era que los médicos de la raza y de otros hospitales, pues, tuvieran, adoptaran o tuvieran una apertura por ahí. Los médicos están muy ocupados, están como locos, y ahí falta un poco de respuesta, ¿no? De los médicos de la raza. Pero sí fue, este, muy interesante, y ahí está ese resultado interesante de, y sobre todo la postura, ¿no? Que ustedes mencionaron, de que es necesario hacer un estudio, ¿no? Y una recomendación de, para, para tener la menor dosis, pensando en que no dañe al paciente, pero la mayor, la mayor posible que nos permita dar una buena, una buena la cara de la imagen. Ese es un trabajo fundamental, que pues ahí está, y vamos a esperar que los médicos tengan un poco más de tiempo, a ver si retomamos algún día esa parte. Y la parte de la publicación, fíjate que lo que hemos estado, por supuesto que, que estamos en eso, una de las cosas que queremos hacer antes, es la patente. Y en la patente, porque, este, porque una vez que, una vez que publicas, no tienes ya mucho tiempo para patentar después. Si pasa mucho tiempo, después de la publicación, ya pierdes la oportunidad de patentarlo. Y entonces tienen que entrar las dos, las dos, este, cercanamente. Y la parte de la patente nos ha costado trabajo, porque es un, un, es, es un mundo burocrático. Bueno, no burocrático, pero es un mundo protocolario, este, espantoso, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahorita, justamente en la parte de la patente, y por otra parte, queremos publicar las partes que son originales, ¿sí? Que es, por ejemplo, los métodos de detección de lesiones. Ustedes saben que, que lo que nosotros hicimos fue, convocar a este grupo de, de desarrolladores, y decimos, a ver quién le pega, ¿no? Entonces, empiezan a, a buscar cómo hacerlo, y a ver quién tiene los mejores resultados. Y uno de esos resultados, que está casi, casi, no es el que está funcionando, pero está, es casi tan bien como lo que está funcionando. Es un método muy original, ¿sí? Y ese método original, eh, lo que nos publica en una buena revista. Incluso estamos pensando en entrar a un challenge. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso. Bueno, el sistema como tal, eh, repito, lo, queremos ver la parte de la, de la patente, y a partir de ahí publicarlo, ¿no? Entonces, en este momento no tenemos todavía publicaciones, pero sí las tenemos que hacer, y sí las vamos a hacer. Y, y estamos viendo, y esto, lo de la patente, y también derechos de autor, ¿no? Entonces, eso nos ha detenido un poquito, pero por supuesto que lo, que lo vamos a hacer. Porque además de eso vivimos. Muy bien, Boris. Mal que usted. Felicitaciones. Gracias, maestra. Tenemos también preguntas de Alejandro Sierra, eh, Sergio Osorio, algunas ya les contestó esta socorro al PISAR, pero si quieren, Alejandro Sierra, veo que tengan todavía una pregunta ahí, si quieres, Alejandro. Alejandro, ¿quieres hacer la pregunta o prefieres que la haga yo? A ver, la voy a leer. ¿Usan alguna biblioteca para programar las redes neuronales tipo TensorFlow? Sí, este, trabajamos en varias plataformas, trabajamos en TensorFlow, este, PyTorch, ahorita los chicos ya están trabajando en otra que se llama Fast AI, ¿sí? Empezamos con Keras hace mucho, pero Keras ya lo abandonamos. Entonces estamos con TensorFlow, con PyTorch y ahorita con Fast AI. Con eso es lo que estamos haciendo, que todo está basado en Python. Más preguntas. Sergio Osorio tenía unas que contestó, socorro, ¿quieres hacer alguna otra? Eh, no. Hola, yo soy Rafael Barrio. Aprovechando que hay un hueco, pues una pregunta de un ignorante total, ¿no? Porque en estos meses se ha visto que las lesiones que produce el virus no siempre están en los pulmones, sino también hay lesiones vasculares y digestivas y qué sé yo. Pero, ¿esto influye en la precisión de sus predicciones o solamente se dice que hay COVID-19 cuando hay en los pulmones? Sí, eso es más o menos, eso está relacionado con lo que preguntó al principio Mercedes, ¿no? Nuestro sistema funciona, detecta COVID siempre y cuando haya lesión en los pulmones. Si no hay una afectación en los pulmones, si no hay una de las lesiones características, no detecta. Entonces, si existe un paciente que tenga COVID y no tenga lesiones, no lo va a detectar. Y como decía antes, un paciente asintomático no quiere decir que no tenga lesiones. Puede ser que no tenga síntomas, pero sí podría tener lesiones y entonces sí lo podría detectar. De hecho, ya hemos visto algunos pacientes así que no tienen síntomas, pero sí desaparece una lesión y el sistema les detecta que tiene COVID. Eso sí ya lo hemos hecho. Lo que no estoy seguro todavía es que puede haber pacientes que tengan PCR y que no tengan lesiones. Sí, supongo que es posible que el virus no ataque el pulmones. Eso no se sabe, eso no se sabe todavía. Porque eso, bueno, al revés, la respuesta es correcta. O sea, puede haber un paciente con lesiones que no presente síntomas, pero al revés, ya la respuesta no es tan correcta. Digamos, para las estadísticas y para el uso de predicciones y todas estas cosas, debería de haber un método que detectara también los casos contrarios, ¿no? O si piensan ustedes extender el método a alguna tomografía, digamos, vascular o una cosa así para poder detectar esas lesiones. No, no, definitivamente este método está basado en imágenes de tomografía acumulizada y radiografía, porque es lo que se ha descubierto que es en donde se puede detectar la enfermedad. Entonces hay estudios que hablan justamente de cuál es la sensibilidad para la detección de esta enfermedad en imágenes. Y cuando hablo de sensibilidad, estoy hablando del desempeño de un humano, de un radiólogo. Y lo que se ha demostrado es que hay sensibilidad en tomografía computarizada de los pulmones y en radiografías. En ultrasonido, por ejemplo, no he visto que haya una medida razonable de sensibilidad para detectar COVID-19, ¿sí? Entonces estamos circunscritos a la parte de imágenes de los pulmones. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? A ver, una última pregunta. Bueno, una pregunta más bien técnica o de... A ver, Miguel Ángel Solís. Boris, excelente plática. Pero quería preguntarte respecto al Centro de Estudios en Computación Avanzada. ¿Esto es algo nuevo con respecto, digamos, a la coordinación de supercomputos? O sea, ¿cuál es la relación allí entre el centro y la coordinación? La coordinación... ¿Cuál es la coordinación entre fieles? Perdón. Donde está ITEGUA, la coordinación de supercomputos. Ah, ya. Este, no, mira, el CECAP es lo que... Es un centro que toma el lugar de lo que era el CEBICOM, ¿sí? Es un centro que depende de la coordinación de la investigación científica. Está adscrito a la coordinación de la investigación científica y específicamente a la UPI. Y la UPI, si no me fallo la memoria, quiere decir unidad de apoyo a la investigación y a la docencia, que es una parte de la coordinación de la investigación científica. Entonces, fue creada por acuerdo del rector, igual que el CEBICOM, y salió el acuerdo en septiembre y tiene como función es coordinar proyectos de investigación, de desarrollo tecnológico y muy, de manera muy importante, de docencia en el área de computación. Proyectos que sean relevantes para el país, en donde la computación juegue un papel preponderante. Esa es más o menos la idea del CECAP. Y como una muestra, por ejemplo, de lo que hizo el CEBICOM antes, fue la creación de la carrera de ciencia de datos. La carrera de ciencia de datos tiene un año de creada, un poco, quizás un poco más, y la creó justamente el CEBICOM. Entonces, ahora han creado el CECAP con el apellido específico de estudios, porque se trata de impulsar mucho la parte de nuevos planes y programas de estudio alrededor de computación, pero en donde convivan todas las entidades que tienen que ver con computación. Entonces, estoy hablando, no limitado a, pero estoy hablando, por ejemplo, de Facultad de Ciencias, de Facultad de Ingeniería, de la FES Aragón, del Instituto de Ingeniería, de LIMAS, el Instituto de Ciencias Nucleares, también está. Obviamente está DGETIC, la coordinación. En total son 14 entidades, también está la Facultad de Contradería y Administración. Son 14 entre institutos, facultades y la misma coordinación de investigación y DGETIC. Son 14 entidades que en principio forman parte, pero en realidad hemos trabajado con más entidades, por ejemplo, Astronomía, etcétera. Y la idea es invitar a toda la comunidad de computación a hacer proyectos colaborativos en esas líneas, investigación, desarrollo, y ahora con mucho, mucho, mucho interés, la parte de docencia, pensando en nuevos planes de estudio alrededor de computación. Pero entonces la parte, o sea, estarían diciendo que es encargada de la parte académica, digamos, de los proyectos de investigación. O sea, por ejemplo, el cómputo, o sea, las máquinas, ustedes las están teniendo, o sea, podría decir que ya no tendría sentido ya este, la coordinación de super cómputo, digamos, a la larga. No, 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 no. Y creo que en ese aspecto el nombre anterior estaba bueno. Era centro virtual, ¿sí? Este, físicamente, este, no, no, o sea, somos un ente virtual. El SECAP, creo que somos, debo contarlos, uno, dos, tres, somos cinco personas, ¿no? Somos dos coordinadores, yo, mi coordinadora académica, dos técnicos académicos y mi secretaria, somos cinco, ¿sí? No tenemos equipo, bueno, tenemos equipo personal, pero no es la idea hacer un centro físico todavía, sino es un, es un centro que ayude a coordinar, ¿sí? A coordinar los grupos que ya existen y el equipo que ya existe esté en donde está. Entonces, lo que tratamos de hacer simplemente es en fomentar el trabajo colaborativo, si lo quieres ver por ahí. Eventualmente, y si nos dejan soñar un poquito, quizás en un, en un futuro cercano a este centro, se podría convertir en la escuela de computación, en donde a lo mejor ya podemos hablar de infraestructura, ¿no? Pero por el momento no, es un, una, un, una entidad virtual. ¿Ok? Gracias. Bueno, Alejandro, Sierra tenía la misma pregunta, si el SECAP sigue siendo virtual como el SIGICOM, y ya la contestaste. ¿Hay más preguntas o comentarios? Nada más. No hay nadie más que tenga ganas de hacer alguna pregunta. Pues si no, le volvemos a dar las gracias a Boris por un excelente trabajo, muy buena presentación, ¿sí? Y agradecimiento por ese trabajo tan importante que ayuda a todas, a todas las personas, a los médicos, a los pacientes y a nosotros. Espero que no tengamos que vernos en la situación, pero de todas maneras, como población, nos ayuda mucho. Muchísimas gracias, Boris. Muy, muy buen seminario. Con esto damos por terminado. Y nos vemos la siguiente semana a todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!